Dani Novales acá en una entrevista con nosotros. Dani, muy buenas tardes. Bueno, lamentablemente no se pudo terminar el Dakar, pues se terminó en una de las etapas. Coméntanos un poco cómo fue, bueno, qué es lo que pasó. Bueno, fue una pesadilla. Iniciamos muy bien el Dakar 2018, llegamos bien a Lima. Empezamos bien porque fuimos el primer equipo boliviano en clasificar. La verificación administrativa y técnica. Así que la moto del 3 ya estaba en el parque cesado. Y bueno, listos ya para poder arrancar, ¿no? Pero nos da la sorpresa el 6 de enero que después de pasar el podio de presentación de largada al kilómetro 20, recargo combustible y empieza a tener fallas en la moto. También destacar también que ha sido de unas muy complicadas las que se vivió en Perú, ¿no? En las diferentes etapas. Sí, sí, sí. Ha sido complicada Perú, pero entrar con una moto que está en mal estado o que te causa problemas es difícil. Es como tener un caballo cojo que no vas a poder avanzar mucho. ¿Cómo se sintió, Daniel? Bueno, ya que faltando 15 minutos ya para hacer, bueno, hacer ya salir de lo que es el podio, bueno, la rampa también principal, ¿tú seguías arreglando tu máquina? Muy dolido, muy golpeado porque es lo que menos esperaba que me pase. Nunca creí que en mi vida me iba a pasar algo así. Y, bueno, me pasó, me pasó y quedé ahí mal, mal, muy dolido porque me entró a mí una impotencia. Y me dije mismo, me falló a mí, me falló a mi país, me falló a todos. Es lo que siento ahora y, bueno, no sé, hay que esperar que se calme todo esto. Pero, bueno, la gente no lo decía eso cuando tú llegaste acá, bueno, nos comentabas hace minutos nada más que llegabas directo del aeropuerto, directo hasta acá y la gente te tuvo un gran recibimiento. Sí, sí, yo agradezco a la gente. Los quiero mucho, gracias por el cariño y aprecio que me tienen, porque, pues, ellos siempre donde me ven me saludan y veo siempre ese cariño, se ve, se refleja el cariño hacia los pilotos bolivianos. ¿Se puede confirmar para un Dani, bueno, Dani Nogales para 2018, 2019, perdón? Mira, soy un chico joven de valores, tengo que hablar con la familia, pero yo soy muy dolido. Yo, por mí, no hay problema, el tema es, las puertas están abiertas para mí, para el Dakar, como también se puede cerrar, depende de mí, pero va a depender mucho de la familia que opine y en qué se quede. Hablando un poco de los bolivianos que todavía nos quedan, ¿cómo crees que les vaya a ir en las siguientes etapas, ya que también son muy duras y también las que pasan? Bueno, vamos a tener ventaja aquí en Bolivia, porque es nuestra casa. Yo sé que Daniel Nocilia, Walter, Chavo Salvatierra, Hernán Paredes, Leonardo Martínez, Suani Martínez, Silber Vásquez, Marco Bulacia, Luciano Pérez, lo van a hacer muy bien, porque estamos cruzando en casa. Yo sé que van a llegar hasta la meta y estoy aquí para apoyarles, darles aliento, ¿no? Y estoy para cualquier cosa. Hace rato veíamos cuando llegaba Walter Nocilia que se tomaban una selfie, bueno, entre dos grandes pilotos. ¿Qué te dice Walter Nocilia? Walter, un gran amigo, juntos clasificamos para el Dakar 2000, el 2013, en Argentina, desde ahí lo conozco muy bien, una persona de mucho valor, mucha humildad y, pues, y sobre todo batalladora, no es una persona que le gusta quedarse ahí. La va a pelear, pero hasta el límite, da la vida por la patria, somos iguales. El amor a la patria es lo que nos lleva al máximo, lo que nos une. ¿Qué le dices a toda la gente boliviana que en este momento te está viendo? Ya que todo, también, toda la gente boliviana se vino acá desde diferentes lugares del país, también especialmente a Cochabamba. Bueno, agradecerles de corazón, muchas gracias por el apoyo, porque siempre están pendientes de mí, no solamente de mí, de mí y de todos los pilotos. Para todos en general, pues, apoyemos al equipo de Bolivia, pues, que ahora, que ahora que la bandera boliviana flamé lo más alto, allá en Argentina en el podio. Para finalizar, veíamos también hace rato que intercambiabas un poco de palabras con el presidente y con el vicepresidente. ¿Qué fue lo que te dijeron ellas? No, bueno, me dijeron que me tranquilice por lo que había pasado. Y bueno, es que somos personas que nos sentimos mucho, muy mal, ¿no? Porque para mí es fallar, ¿no? Me siento que he fallado. Pero yo sé que me voy a desvindicar, todo esto va a pasar, todo este calvario, pero yo sé que va a ser para bien, para mejor. Dani, muchísimas gracias. Entonces, bueno, por último, un Viva Bolivia, por favor, para toda la gente que te salve. Bueno, bo, 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 li, 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 vi, 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 vi. Viva Bolivia. Apoyemos a todos los pilotos bolivianos. ¡Vamos, Bolivia!